¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues hoy es un nuevo día, yo me siento un poco más tranquila Si no ven el vídeo de ayer, pues no fue un buen día para mí Y está bien tener esos días y pues no me preocupo mucho Acabo de tener una retro, no me fue tan bien, saqué el 75 final Pero ya pasé esa materia y está todo chido Así que pues no hay gran problema Estoy feliz con esa calificación porque es la materia que más me ha dado Fue flojera y no entregué alguna que otra actividad Pero está súper súper bien la neta Y pues como pueden ver ya estoy vestida y arreglada Porque ahorita pues vamos a ir a comprar cosas Vamos a ir de compras navideñas, de regalos Y para un traje de baño para Alonso Así que ya en un rato va a pasar por mí Ya desayuné y hice todo eso Porque siento que a veces se aburren de que les enseño todo eso Pero pues hoy lo empezamos de diferente manera Les voy a enseñar mi outfit Es este muy cómodo, suele ser una sudadera Unos pants Y mis converse de bota que los amo demasiado Hace mucho que no me los ponía Y ese es el outfit de compras navideñas Así que pues ya en un momento nos vamos Y pues les voy a grabar con el celular todo eso Porque no me gusta llevarme la cámara grande Porque pues pesa amigos Así que pues ya nos vamos ¡Suscríbete! 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 Amigos pues ya llegamos Así que les voy a hacer un haul de cosas que compré Niñas, amigas, no vean esto Porque les voy a enseñar sus regalos Así que no lo vean Compré bolsas de regalo Para pues poner los regalos obviamente Y aquí hay unas palomitas También compramos papas Y donas No sabía que en el Oxxo ya vendían donas de Krispy Kreme Pero bueno Todo lo compré en Lefties Esta cosa es mía Pero lo necesitaba Es un ugly Christmas sweater De Mickey y Minnie Está súper cool Lo compré en talla extra large Para que me quede aguadito y rico A mi amiga Karen Le compré esta pijama Porque ella ama los dalmatas Entonces encontré esta pijama Y siento que le va a gustar mucho Está súper súper cute Y tienen bastantes pijamas ahí en Lefties Y creo que es un buen regalo A mi amiga Brenda Le compré esta sudadera Está súper cool Es de las chicas súper poderosas Y por último A mi amiga Ileana Le compré unos aretitos Y unos calcetines navideños Que también está súper bien para regalar Voy a hacer más compras Pero en línea Para los niños Y ya Eso fue todo Por el haul del día de hoy Y estamos comiendo papas ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues no sé qué fue lo último que les grabé Pero les cuento más o menos Hoy Alonso y yo decidimos literal ver toda una serie Estoy buscando el nombre porque la neta no me acuerdo cómo se llamaba Se llama El desorden que dejas Es una serie española Y está bastante buena Así nos picó algo O sea, no es mi serie favorita Pero está buena Se la recomiendo Así que literal Hoy nos aventamos 8 capítulos Comimos pizza Donas Y papitas Entonces Mi estómago va a reventar Literal Creo que lo necesitaba Necesitaba despejarme Necesitaba Y no estaba preocupándome por grabar Y así Pero de todas formas A mi me encanta crearles contenido Así que Desde hace como unas semanillas Traigo la espinilla De organizar mi closet Que me gusta a mi que esté como por colorcitos y así Así que yo creo que voy a estar haciendo eso Un ratito Antes de que todo el mundo se vaya a dormir Más o menos se duermen como a las 11 y media Van a dar las 10 Así que yo creo que sí me da tiempo Pero creo que también Recoger mi vida me va a servir mucho Mañana ya vamos a envolver más regalos Y de hecho quería pedir más regalos Por internet de una vez Antes de que se me vaya la onda Y no lleguen para navidad Me falta el regalo de dos de mis amigos De Adrián y de Lalo Así que encontré en una página Que se llama Epicland Unas tazas A mi amigo Adrián le gusta Star Wars Y a mi amigo Lalo Su superhéroe favorito es Spider-Man Así que encontré unas tazas bonitas Y a buen precio Así que las voy a pedir Las voy a encargar Y ya me pongo a alzar mi closet ¿Ok? Ok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 O sea, se pasó súper rápido. Pero estoy leyendo los comentarios del video que subí ayer y en verdad muchas gracias. Pues me hace muy feliz saber que tenemos aquí una conexión bastante chida y que aquí se puede hablar de lo que ustedes quieran y que aquí apoyamos la salud mental antes que nada. Así que pues muchas, muchas gracias. Mañana ahora sí voy a envolver todos los regalos que ya compré. Y la próxima semana yo creo que los voy a ir a entregar a mis amigas. Y pues mínimo poder verlas como de lejitos y decirles Feliz Navidad, hermanas. Pues también a mis amigos en cuanto me lleguen pues sus regalos. A mi mejor amiga, que también se llama Valeria, le voy a regalar otra cosa que veremos en otro video totalmente diferente. Que no va a entrar dentro del vlog más yo creo, pero ya les estaré contando, es algo cool. Nada más les puedo decir eso. Pero estoy muy feliz con mis regalos amigos, muy muy feliz con mis regalos. Le quiero comprar como otro regalo a mi hermana y a mi mamá, pero la verdad no sé. No sé comprar para mujeres, me cuesta mucho. Así que cuéntenme ustedes que les van a regalar a sus familiares y así. Estaría cool para apoyarnos todos. Pero yo ya me voy a ir a dormir amigos. Así que pues muchas gracias por ver este vlog. Ya saben que si les gustó les pueden dar like, compartilo y añadirlo a favoritos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Creo que estoy hablando demasiado rápido, lo siento. Pero vayan y síganme en mis redes sociales porque voy a empezar a hacer como más dinámicas con ustedes. Mañana voy a estar contestando preguntas de ¿vale dónde compraste tal cosa? O sea, ¿dónde compraste tu bolsa? ¿Dónde compraste tu cuadro de Harry Styles? O sea, ¿saben? Ese tipo de cosas las voy a contestar mañana por Instagram. Así que si no me están siguiendo, ¿qué están esperando? En verdad, vayan y síganme. Hoy crecí bastante en TikTok, lo cual me hizo muy feliz. Ya somos 125 mil. Mi meta, si mi meta es llegar a los 150 mil para fin de año. Pues yo creo que sí lo logramos. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que sí. Pero pues muchas gracias. Ya saben que todos los links a mis redes sociales se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Pero siempre les aparecen en pantalla. Ya saben que yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos mañana en el próximo vlog más. Bye.